Primera Tamás Primera Tamás Hay mucho fuego de Dios en esta noche Estoy muy, pero muy gozoso en esta noche porque la presencia de Dios está ardiendo en mi corazón En esta semana cuando vino el predicador compartió y dijo visión de futuro Y mi mente, visión de futuro, visión de futuro Quería una respuesta, pero no en mi carne, ni en mi corazón sino una respuesta en lo sobrenatural Y yo le decía a Rude en el coche Cariño, ¿me puedes recordar lo que dijo el predicador? Visión de futuro Y esta mañana, en los días anteriores leyendo la palabra del Señor Y el Señor me hablaba que visión de futuro es una relación con el Espíritu Santo Y el fuego de Dios abriendo nuestros corazones Y Dauna leía la historia de David de Goliat, de Saúl, el primer rey de Israel Gran diferencia entre estos dos varones Saúl Que en ese varón no ardía el fuego de Dios porque tuvo temor a enfrentar a Goliat Y todo su ejército Mientras que David se enfrentó a Goliat porque en él ardía el fuego de Dios en su corazón Lo mismo Elía Elía se enfrentó a 450 profetas de Mahal Él solo Y solo porque ardía el fuego de Dios en su corazón Y es que ningún varón, ningún hombre, ningún mujer puede enfrentarse al mundo si no arde el fuego de Dios Y ahí en la respuesta del Señor Visión de futuro Visión del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Obrando en su iglesia Y después que tomamos el pacto Cuando oraba Vino palabra del Señor a mí Y me decía de que Iglesia mía, esfuérzate Sé valiente Debemos que ser merecedores del fuego de Dios Del fuego del Espíritu Santo ¿Y cómo es? ¿Y vosotros cómo? Hay que clamar a Dios Anhelar ese fuego de Dios Ese fuego del Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el representante de Dios en la tierra Él es nuestro amigo fiel y verdadero Cuando estemos en problemas Clamemos al Espíritu Santo Y pidamos fuego de Dios Es un fuego real, no es mentira Es un fuego real Que transforma los corazones de los hombres Y también el Señor me decía Cuando estaba sentado Que los jóvenes Levántate Levántate Sé valiente Fuérzate Clama Arrodíllate al Señor Mire, dos minutos Les cuento mi testimonio Cuando estaba en el mundo Yo trabajaba Y un niño de 12 años Me habló del Señor 12 años No lo volví a ver Pasaron los meses Y mientras dormía Una voz preciosa Me hablaba En sueño Me soltaba con amor Y no entendía nada Porque algo nuevo estaba pasando en mi vida Y me hablaba del pecado Las cosas que hacía estaban mal hechas Porque era pecado Una mañana me levanté Coge mi motocicleta Me voy a una iglesia No lo pensé dos veces más Y cuando hablaba con los obreros Hablaba No como un recién convertido Sino como Una persona que ha tenido una relación Con el Espíritu Santo Le hablaba a los obreros Las palabras que el Espíritu Santo Había Cuando me hablaba En las noches Y debemos Como iglesia Una visión ¡Gracias!